Yo, el doctor Raimundo Acosta, me aprovecho de las confesiones de pacientes desválidas, las llevo al abismo de las drogas y abuso de ellas. Soy el dueño del mundo. Soy Dios. Solo dile a Marcela que voy por su hermana, ¿sí? Anthony, ¿dónde está Alicia? Encontramos sangre. Y también encontramos sus huellas. Yo sé que le pasó algo mal a mi hija. Yo lo sé. Agustín, Agustín, Agustín. Espero que hayas tenido buen viraje. Raimundo Acosta, eres un demente criminal. Pero la muerte de mi hija no va a quedar impune. La vas a pagar. Te juro que la vas a pagar. Esto ha llevado demasiado tiempo. Estoy agotada. Tenemos que evaluar todas las pruebas, señor Oppenheimer. Su señoría, hay falta al interrogatorio más importante. El del doctor Raimundo Acosta. Yo no quiero estar aquí cuando llegue ese señor. Ay, siento incomodarte, Hortensia, pero a mí sí me complace muchísimo verte. ¿Cómo estás? Así como me ves. Pagando las consecuencias de una terrible y equivocada amistad. ¿Ya te vas? Sí, quiero hacer un ratito con Miguelito. Ay, yo también me voy. Se me armó un caos hoy en el programa sin Alicia. ¿Cómo hacía? ¿Lisa no ha regresado? No. Y estoy segura que no fue de forma voluntaria. Algo le pasó. ¿Y tú por qué crees eso? Porque hablé con la mamá. Me contó que la policía encontró su cartera. Y todas sus pertenencias y estaban manchadas de sangre. Uy, Laura. ¿Y si esa niña lo que está es por ahí drogada, desubicada, descontrolada? Tal como lo estuvo Fernanda. Antes de... Tienes toda la razón. Lo más seguro es que ellas dos sean víctimas drogadas por Raimundo. ¿Posible? Puedes ponerle la firma que es así. ¿Qué pasó? ¿Y si Raimundo le está trabajando la cabeza para que Alicia venga por mí? Bueno, me parece importante recordar que mi cliente está bajo la inmunidad que se le otorgó. Es decir, que nada lo que diga será usado contra su persona. Larzo, esto no es un juicio. Estamos aquí para llegar a un acuerdo y determinar si hay elementos para llegar a la corte. Por los pacientes afectados y las víctimas mortales que presentaron altas dosis de su droga, doctor Acosta. Bueno, a ver, a ver. En principio, el oxymol es una droga desarrollada y patentada por los laboratorios de Oppenheim. Sí, pero el doctor Acosta estaba a cargo de supervisar su aplicación. Y eso hice. Evaluaba a los pacientes una vez que les aplicaba la dosis. Me parece que a quienes deben ubicar para rendir la declaración es el doctor Braulio Clemente y Agustín Jiménez quienes aplicaron la droga. El juicio contra el doctor Braulio Clemente ya está en curso. Agustín Jiménez aún no lo hemos podido ubicar. Al menos que busquen a nivel nacional, no lo van a encontrar. El señor Jiménez cruzó la frontera cuando comenzaron las averiguaciones del caso. ¿Usted quiere señalar a Agustín Jiménez como el único responsable? Pues es el único que aplicaba las drogas y nos está dando la cara. No es obvio. Es increíble. Años trabajando junto a una persona. Y jamás llegarla a conocer. El señor Jiménez tiene mucho que decir. Pero ni los laboratorios Oppenheim ni mi cliente tienen nada que ver en este caso. Ambos no tenían noción de las modificaciones del medicamento que estaba haciendo Agustín. Con esta información el caso cambia completamente. Voy a dictar una orden de captura contra Agustín Jiménez. Ay, mi Marce. Yo sé que todo esto ha sido tan difícil, tan fuerte, pero saber que Alicia va a estar muy bien. Yo no sé qué pensar ya, ma. No quiero ni pensarlo. Pero tú no estarás creyendo que tu hermana fue capaz de... Ya te dije, ma. No quiero pensar en lo que pudo haber hecho Alicia con Anthony. No quiero. Todo salió muy bien en el juzgado. Me debes una. Pagaré con creces, hija. Pero si todo salió tan bien, ¿por qué te escucho como preocupada? Ay, papá. Una de las pacientes de Raimundo Acosta, que también era asistente de Raúl, está desaparecida. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Bueno, no sé, que tengo la corazonada de que debe estar por ahí manipulada. La debe tener drogado, quién sabe qué. Consuelito, hija. No puedes seguir haciendo esas afirmaciones tan libremente. Tú no estás segura de eso. Papá, a mí lo único que me falta es poder demostrarlo. Pero la certeza de que la tengo, la tengo. Lo siento, Consuelo, pero no puedo seguir tu paranoia. Entiendo que necesitas excusas para aminorar el dolor, pero culpar a alguien de asesinato, eso es muy serio. Papá, acabo de escuchar un ruido, como si alguien hubiera entrado. Hija, deja la paranoia, por favor. No puedo hablar ahora, papá. Te dije que esa niña venía por mí. Alicia, si me vas a matar, te advierto que vas a morir tú primero. Hija, por favor, discúlpame por hacerte esperar. La verdad, el caso está un poco complicado y no lo hemos resuelto. Está bien, papá, yo sé. Por eso te esperé. De todas formas, me gustaría saber por qué sabes tanto del caso. Pues, ya te había dicho, por la televisión. De todas formas, me parece que tú estás... Aunque, aunque esté mucho más de lo que tú te imaginas. Sé cosas. Muchas cosas. ¿Ah, sí? Y cosas como... ¿Como qué? Bueno, ¿te acuerdas que hoy te dije que quería comer contigo? Sí. Mira, porque... Porque tengo algo muy importante que decirte acerca de... acerca de Raimundo Acosta.